El alcalde José Ignacio Landaluce ha recibido esta mañana en Málaga la comunicación de que la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y la Compañía Telefónica han elegido el proyecto del Ayuntamiento de Algeciras, sistema de monitorización a tiempo real de la calidad del cielo nocturno como ganador del premio FIWARE 2019. El objetivo de esta iniciativa es apoyar el emprendimiento vinculado al desarrollo de aplicaciones y servicios de ciudades inteligentes e internet de las cosas. A través de este premio se abrirá la convocatoria para las empresas que quieran desarrollarlo cuyo coste será sufragado por la Junta y Telefónica y el consistorio algecireño podrá usar y experimentar el resultado del proyecto durante un año a coste cero para las arcas municipales. El primer edil ha agradecido la confianza depositada en el proyecto algecireño al tiempo que ha destacado el importante cambio en el que está inmersa la ciudad con la puesta en marcha de programas como Digital Cities, la transformación del barrio de la caridad y otras actuaciones que cuentan con el respaldo de la Unión Europea. Todo ello para mejorar la calidad de vida a través de las nuevas tecnologías que favorezcan la conversión de Algeciras en una ciudad sostenible y más eficiente en cuanto a la gestión de los servicios.